Muy buenos días amigos televidentes, es un gusto para mí compartir nuevamente el programa de emprendedores salvadoreños y en esa ocasión nos acompaña Manuel Mariona a quien le damos la bienvenida. Bienvenido Manuel. Muchas gracias, para mí es un honor estar acá compartiendo con ustedes, mostrando un poco de lo que como salvadoreños estamos realizando con mi marca llamada Manona. Exactamente es lo que vamos a hablar, así que bienvenido Manuel y gracias por hacer ese espacio donde damos a conocer no solamente el producto, sino que qué es lo que está detrás de este, verdad, el trabajo que se realiza. Pero antes conozcamos un poco de su historia, Manuel, ¿cómo nace este emprendimiento? Ok, la marca Manona realmente tiene nueve años de existir, era el 2014, yo en aquella época estaba trabajando en un call center y el call center en el que yo trabajaba es de una empresa brasileña, por lo tanto teníamos horario brasileño, que son tres o cuatro horas de diferencia. Entonces para mí era bien agotador porque entraba a trabajar a las tres de la mañana, a las dos de la mañana, entonces realmente ya estaba bastante cansado de estar trabajando de esa forma y pues decidí intentar emprender en algo, verdad. Entonces me recuerdo que en la época con los pocos recursos que tenía me compré una computadora porque quería comenzar con comercio electrónico, porque no tenía la capacidad de abrir una tienda física, de invertir. Entonces decidí comprarme una computadora y comenzar a intentar con comercio electrónico. No tenía definido en sí qué producto iba a ser, porque no lo tenía definido. Mi familia toda la vida ha trabajado con cuero, mi papá trabaja con marroquinería desde que tenía como 15 años. Entonces yo del cuero conozco mucho. Entonces realmente yo me quería orientar más a fabricar como bolsos o chaquetas de cuero, algo más elaborado. Pero lamentablemente los recursos no me daban para poder hacer eso. Entonces se me ocurrió hacer pulseras, siempre utilizando esas materias primas. Entonces fue así que comenzamos aún trabajando, comencé a hacer prototipos, a tener una idea de la marca, crear una marca que tuviera un significado, porque la marca tiene un significado, está inspirada en mi nombre Manuel y hecho a mano. De ahí salió esa palabra Manono. Entonces fue de esa forma que yo aún trabajando en ese call center, comencé a tratar de hacer algo para cambiar mi vida, porque no quería quedarme solo en esa faceta, en una faceta que me estaba agotando. Una que me gustaba, porque me gusta mucho hablar portugués, convivir con esa cultura. Pero ya mi cuerpo ya decía, ya no, ya no podía. Entonces fue eso que me obligó a buscar una nueva oportunidad, a tratar de crear algo. Quería hacer algo único, diferente, que no hubiese sido visto aún, ¿verdad? Entonces fue así como comenzó la marca, hicimos diferentes prototipos, hasta que llegó el momento que ya tenía todo bien consolidado y ya me sentía seguro de lo que habíamos hecho, fue que decidí renunciarme y aventurarme en este mundo, porque es bien difícil salir de mi zona de confort, donde tengo un salario fijo y pasar a un mundo donde no sé si a mi cliente le va a gustar el producto, si voy a vender en el primer mes. Entonces realmente es un desafío bastante grande y es un temor el que uno atraviesa. Entonces bajo ese desafío, ese temor, fue que en el 2014 comenzamos. Recuerdo que fue lanzada justamente en octubre, así que pronto vamos a cumplir nueve años de estar trabajando con esto. Claro, no era de esta forma, ¿verdad? Hemos evolucionado con el tiempo. Entonces, nueve años, Manuel, ¿cómo ha sido todo este tiempo como emprendedor? ¿Qué es lo que ha pasado durante todo esto? ¿Han habido altas, bajas? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Realmente es bastante difícil. Cuando uno ve durante nueve años, ve su producto, siente una satisfacción de todo lo que ha logrado, pero el proceso que uno lleva es algo que muchas veces no comparte con las demás personas. A estas alturas la gente lo ve y dice que bonito, wow, que marca más, bonita. Pero ese proceso de muchas veces no tener ventas o de crear un producto y que a mí podría haberme gustado, pero al cliente no le gustó o viceversa. Me ha pasado que he sacado productos que de hecho le digo a mi equipo, este producto a mí no me gusta y a veces ha sido el que más se ha vendido. Entonces, eso es un desafío que uno debe de pasar, enfrentar, aprender a conocer al cliente. Y en esos nueve años nos han pasado muchísimas cosas, malos proveedores, porque a veces suele suceder que uno va probando con diferentes proveedores hasta conseguir la materia prima de calidad que es la que nosotros utilizamos. Entonces, en ese proceso han habido muchas cosas, dificultades, atrasos, falta de dinero, bajos presupuestos a veces, malas ventas, enfermedades. Realmente en ese tiempo hasta una pandemia hemos atravesado, ¿verdad? Y aún continuamos acá fortaleciéndonos, buscando nuevas oportunidades como salvadoreños. Y veo que dentro de Manono Accesorios hay una variedad de productos. Desde ese 2014, Manuel, ¿cuáles fueron esos primeros accesorios que empezaban a comercializarse? Sí, vaya, como le comentaba que al inicio solamente fueron pocos productos, entonces nosotros creamos prototipos solamente de pulseras. Entonces, de esa forma comenzamos y comenzábamos a hacer solo pulseras para hombres, porque era el fin de la marca, ya que veíamos que en el mercado para mujeres existía una gran variedad, ¿verdad? Entonces, comenzamos con esa idea de fabricar pulseras para hombres, porque también era lo más factible, lo más fácil de hacer. Entonces, así fue como comenzamos. Con el tiempo fuimos adicionando nuevos productos, como nuestra línea de billeteras de cuero, accesorios de cuero. Y ya hace como unos cuatro años decidimos lanzar una línea de productos para el hogar. Por ejemplo, como este tipo de cojines. Este es cuero ecológico, no es cuero natural, porque el cuero natural haría que este producto tuviera un valor muy alto. Y también el cuidado sería mucho más complicado. Entonces, nos fuimos diversificando, lanzando nuestra línea de productos de cuero, nuestra línea de hogar, en donde siempre tratamos de utilizar como inspirarnos en la naturaleza, ¿verdad? A pesar de que esto no es cuero natural, pero sí es un cuero sintético que asemeja al concepto que tenemos como marca. Entonces, de esa forma nos hemos diversificado. Y a pedido de nuestros clientes, porque casi no tenemos una línea femenina, estamos trabajando en esa área para tratar de hacer. Porque como la parte de diseño me corresponde a mí, ¿verdad? Entonces, a veces me cuesta un poco definir el gusto de una mujer. En cambio, como hombre, porque si yo lo usaría, siento que es más fácil para mí, ¿verdad? Poder crearlo. Pero ya estamos trabajando en eso a pedido de los clientes, ¿verdad? Porque tenemos muchas clientes que, a pesar de que sea para hombres, pero lo utilizan, ¿verdad? Me llama la atención lo que menciona Manuel, y es que dices que a ti te toca la parte de diseñar. ¿Todo esto tocó que aprender en el camino, Manuel? Sí, la verdad que sí. Yo, profesionalmente, soy un administrador de empresas graduado. Entonces, mi especialidad era más la parte administrativa, metódica. Esa parte de administrar una empresa, de convertir a mi emprendimiento en una empresa formal. Nosotros somos una empresa registrada, claro, como persona natural aún, pero somos una empresa. Cumplimos estándares de calidad de una empresa, llevamos el orden de una empresa. Entonces, todo se realiza de esa forma. Entonces, yo en la parte creativa sí tenía inspiración, mas no conocía. Yo no soy formado en diseño, en el uso de materiales. Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje, en donde con prueba y error hemos ido creando productos, conociendo materiales, y era lo que le comentaba. Nos pasó en una ocasión que mandamos a comprar unas piedras negras y resultó que no eran 100% originales, sino que se decoloraban. Eso ya era producto perdido en sí. Era producto perdido, hubo reclamos de clientes y realmente ellos no tenían la culpa. La culpa la teníamos nosotros por no haber seleccionado de forma correcta el material, a pesar de que en su momento lo desconocimos. Entonces, ha sido durante nueve años un aprendizaje a conocer realmente el material. Ahora a mí, si alguien me muestra una pulsera, yo sé diferenciar si es una piedra natural o no, o la calidad que esta piedra tiene, o si el cuero es natural o el cuero es de buena calidad. Entonces, ha sido un proceso de aprender porque no tuve una formación orientada a esa parte. Nosotros como marca diseñamos todo, desde el producto hasta los empaques, nuestra publicidad. Entonces, todo se da dentro de un mismo concepto. Entonces, eso nos ha llevado a nosotros a aprender, ¿verdad? Prueba y error, definitivamente. Y con respecto a lo que menciona Manuel, con el ejemplo que nos daba de esa piedra que fue un producto perdido, es porque estos productos, las piedras, todo lo que vemos acá es importado, ¿verdad? Sí, así es. Que requiere también a la vez un gran cuidado, conocimiento de parte de ustedes para poder obtener los resultados finales. Claro, en ese caso, como nosotros importamos la materia prima de diferentes países, como Brasil, la India, Sudáfrica, de esa forma garantizando que el producto sea realmente original, que haya salido del país de origen. Entonces, de esa forma nosotros garantizamos que nuestros clientes van a tener materia prima 100% pura. Entonces, como la compramos en línea, es bien difícil saber cómo va a ser ese material. Entonces, nosotros lo que hacemos es investigar al proveedor, saber a qué otras marcas le distribuye, a qué otras empresas ellos le distribuyen, ¿verdad? Y en base a eso, nosotros dejamos irnos. Gracias a Dios, ya ahora tenemos nuestros proveedores fijos, ¿verdad? Porque en nueve años, pues ya hay un récord, ya hay un tiempo, ya consolidamos nuestros proveedores. Entonces, ya sabemos nosotros a quién le compramos nuestras materias primas. Eso da incluso un plus bastante grande para las personas que puedan obtener los diferentes accesorios de Magnono, ¿verdad? Así que, muy interesante. Ahora que ya conocimos un poco acerca de este proceso de historia, cómo ha sido todo este tiempo, Manuel, conozcamos más de lleno los diferentes productos. Así que vamos mostrándolos los que ha traído en esta mañana. Por ejemplo, los que están allá, ¿de qué lado? Ok. Estos productos que están acá son parte de la última colección que estamos lanzando. Porque como marca tratamos de hacer eso, sacar ediciones especiales, colecciones, para mostrarles diferentes productos a nuestros clientes, que haya una variedad. Porque como le comentaba, antes de que ingresáramos, tenemos clientes que nos compran todas las colecciones que van saliendo. Cuando anunciamos que vamos a sacar nueva colección, nos están escribiendo para querer saber. Entonces, lo último que estamos sacando son estos diseños de pulseras, que es una forma de cómo nosotros estamos reutilizando el cuero. El cuero que otros productores muchas veces descartan, nosotros buscamos la forma en cómo transformar esta materia prima como un producto de diseño y también fomentando un poco el reciclaje. Entonces, este producto se ha convertido en estos diseños de pulseras, en las cuales hemos reutilizado el cuero, cortando pequeños discos y mezclándolas con piedras naturales, hasta convertirlo en un producto llamativo, de moda, algo totalmente diferente. Entonces, esto es parte de la nueva colección que vamos a estar lanzando todavía este mes. Luego tenemos otro tipo de productos que se clasifican en diferentes líneas. Tenemos productos básicos que son como este tipo de pulseras que se encuentran acá, siempre elaboradas con piedras naturales, cuero, pero le llamamos básico por el tipo de empaque que ellas tienen, que es un empaque un poco más sencillo. En la parte de atrás podemos encontrar las descripciones en inglés, español y portugués, que son los mercados a los que tratamos de orientarnos, ¿verdad?, estos idiomas. También tenemos por acá nuestra línea de productos de cuero, que son billeteras de cuero. Por ejemplo, este es un tipo de tarjetero, está elaborado 100% a mano en cuero natural. Ya, esta línea posee diferentes diseños, ¿verdad?, como estos que son tarjeteros, estas que son billeteras básicas. Acá tenemos un tipo de billetera que es mucho más grande, que nosotros le llamamos XL, que es para las personas que les gustan dar muchos tarjetas, documentos. Y por último tenemos acá nuestra triple, que es una billetera en tres secciones, elaborada a mano, cuero natural, tiene todos sus compartimientos para los billetes y para los documentos. Cabe recalcar que todos los empaques también de este producto los elaboramos nosotros. Luego tenemos nuestra línea de productos premium, que es esta que está acá. Le llamamos premium porque tratamos de utilizar lo mejor en materiales, piedras que no son muy comunes. Entonces, tratamos de destacar muchísimo el empaque, que sea un empaque elegante, exclusivo. Este otro que está acá también. Entonces, nuestra línea premium es eso, es un producto diferente. También sacamos pocas existencias para garantizar que quien recibe una pieza de esta sea realmente exclusivo. Muchas veces sacamos solo cinco piezas, solo dos piezas, o también hemos sacado piezas únicas. Para garantizar esa exclusividad del cliente, para que tenga la satisfacción de que compró un producto realmente especial. Y me encanta porque también a la vez puede ser un bonito detalle donde usted ya no tenga que comprar una bolsita donde poder colocarla, sino que está súper bonito. Entonces, si usted quiere conocer más acerca de este emprendimiento, no nos cambie. Vamos a hacer una breve pausa comercial. No sin antes invitarles a que ustedes puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente con la farmacia La Buena, llamándonos o escribiéndonos al número 2609-9000. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Estas pulseras para caballero y esta billetera es lo que usted puede encontrar en Manono Accesorios. Estamos comentando un poco acerca de más productos que usted también le pueden interesar y puede encontrar. Y hablamos, nos quedamos en el tema de las líneas que ustedes sacan, ¿verdad? Que también son bastantes únicas. También mencionabas el tema de las piedras, que estas son importadas del país de, mencionó tres o dos. Brasil, Sudáfrica y también de la India. Ok, entonces quiere decir que son productos bastantes únicos, ¿verdad? Y a la vez de calidad. Así que, Manuel, ¿hay otros accesorios que nos hemos mostrado? Por ejemplo, estos. Coméntame un poco acerca de este. Esos tipos de productos están elaborados con piedras volcánicas. Esas piedras sí son salvadoreñas. Y de hecho, esa es una etapa en la que estamos ingresando como marca. Durante todo este tiempo, nosotros nunca habíamos tenido el acercamiento a trabajar con instituciones locales o gubernamentales que nos apoyaran. Entonces, a partir del año pasado, nosotros ingresamos a trabajar con CONAMIPE. Ha sido una institución que nos ha apoyado muchísimo, que ha considerado el valor de nuestros productos. Y a partir de esa iniciativa, queremos comenzar una nueva etapa como marca y es comenzar a explorar las materias primas locales, materias primas 100% salvadoreñas. Así que, ese es el desafío que nosotros tenemos ahora. Comenzar a transformar nuestra marca con materias primas locales. Conocer si en El Salvador tenemos piedras, las cuales podemos convertir en una joya, en un accesorio que lo podamos mostrar. Entonces, esa es la nueva era que nosotros tenemos como marca. Comenzar a utilizar una materia de prima 100% salvadoreña para que el producto, podamos decir que sí, todo él es hecho 100% en El Salvador. Y de hecho, por acá tenemos una línea como de productos nostálgicos de El Salvador. Que se llama Manolo El Salvador. Por ejemplo, esta pulsera está elaborada a mano, en cuero 100% natural. Y hemos realizado un grabado en ella, simulando los jeroglíficos de las ruinas de El Salvador. Entonces, toda ella ha sido hecha a mano, con una maquinita que va grabando. Entonces, está inspirada en eso. Por acá tenemos estos otros productos, que también son nostálgicos, en donde destacamos elementos importantes de El Salvador. Como por ejemplo, esta que es del café, a donde habla un poco en la parte de atrás sobre El Salvador y su producción de café. Este otro que está inspirada en los volcanes, que así se llama la pulsera, pulsera del volcán, que lleva pequeñas inserciones de piezas de piedra volcánica y tiene simulado un diseño de volcanes. Y también en la parte de atrás habla un poco sobre los volcanes en El Salvador. Y esta última de algo que nos ha estado caracterizando, que es el surf. Entonces, tiene una pequeña pieza inspirada en el surf y habla un poco de nuestras playas en la parte de atrás. Entonces, en esta línea la decidimos sacar para destacar nuestro país, para crear un producto diferente, siempre inspirado en El Salvador. Y en esta parte, también las personas pueden optar por regalar algo diferente o alguien que ha venido, ha visitado nuestro país y quiere llevarse algo de nosotros, un recuerdo, puede optar por esas tres, ¿verdad? ¿Solamente están estas? Sí, por el momento esa es la pequeña línea que hemos sacado inspirada en El Salvador. Ok, entonces, esa es una parte, ¿verdad? Vemos otras que también queremos mostrar y conocer, que son estas, Manuel, por ejemplo. Sí, esa es parte de nuestra línea de productos básicos, donde nosotros mezclamos diferentes tonalidades, materiales, para poder utilizar como piezas en el día a día, ¿verdad? Entonces, esa es parte de nuestra línea de productos básicos. Y algo que nos caracteriza mucho como marca es crear ese tipo de mix, darle la alternativa al cliente de poder tener diferentes piezas en un solo empaque, ¿verdad? Las puede utilizar en conjunto o las puede utilizar en separado. Entonces, de esta forma tratamos de darle diferentes opciones a los clientes. Y esto surgió porque muchas veces los clientes hombres les costaba como qué colores debo de combinarme, porque nosotros hacemos eso. También asesoramos al cliente en qué tonalidades va a utilizar o qué colores se le pueden ver bien. Entonces, decidimos ya hacer como mezclas prefabricadas de tonalidad, ¿verdad? Las pueden utilizar en conjunto o las pueden utilizar por separado. Como esta también que está acá, que trae dos piezas, una de cuero y otra de piedra natural, que se pueden usar en conjunto o por separado. Que es igual que esta, ¿verdad? Sí, y esto bastante nos caracteriza. Estos mix ya nos representan como marca estas mezclas. Ok, y con respecto a estas, Manuel. Sí, esta también es parte de nuestra línea premium. Todas estas piezas vienen incluidas en este tipo de empaques, que son más elegantes. Este tipo de empaque también, que estas cajas van en estas bolsas, que nosotros también fabricamos. Las bolsas están hechas a mano por nuestra marca. Y estas pulseras son elaboradas a mano también, con las materias primas que les comentábamos, importadas, piedras 100% naturales. Que, por cierto, hace poco estábamos tratando de explicarle a nuestros clientes, mediante videos tutoriales, cómo identificar una piedra 100% natural. También estas son piedras naturales. Estas se llaman labradoritas. Y estas son piritas. Usted puede sentir el peso de la piedra. Están frías también, porque esa es una característica de la piedra natural, que esté fría. Eso es para que las personas puedan identificar que sí. Y puedan identificar que son originales, su peso, la temperatura que ellas tienen. Nosotros utilizamos un tipo de elástico especial, que también es importado, de alta calidad. Por lo tanto, no se le va a hacer tan grande rápidamente, ¿verdad? Y este es hacer en donde identificamos nuestras pulseras con nuestra marca. Hacemos esto porque todas nuestras piezas tienen garantía. Si a alguien se le arruina su pulsera, nos escribe y nosotros respondemos por ella, porque sabemos la calidad de productos que estamos vendiendo. ¿Y eso en cuánto tiempo, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos clientes que hace cuatro años nos la compraron, compraron, compraron y se las reparamos sin ningún costo, porque es parte de la garantía de nuestras piezas. Pero eso solo lo hacemos con productos elaborados por nosotros. Ya, tiene esa garantía. Si usted tiene este tubito con nuestra marca grabada, sabemos que es una pieza nuestra, por lo tanto, tiene garantía. Ok, entonces en ese aspecto también están estas dos opciones, ¿verdad? Para las personas que quieren, los caballeros que quieren este tipo de pulseras, o la de amajar, ¿verdad? Sí, también, exacto. Y están estas también, que son ajustables. Esas. Ya, que también tratamos de identificar con nuestra marca, ¿verdad? Como el proceso de calidad. También están estas, que es otro tipo de cuero. Sabe que esta pieza está elaborada 100% a mano, ha sido doblillada a mano y pintada a mano hasta lograr este proceso. Entonces, por eso nosotros le llamamos Premium, porque estos diseños están sometidos a un trabajo artesanal mucho mayor. A diferencia de esta pieza, por ejemplo, que es similar, pero esta, por ejemplo, solo fue cortada, pintada y listo. En cambio, no. Esta pieza ha sido cortada, doblillada a mano, de esta forma, y luego pintada hasta obtener esta tonalidad brillante, mejores acabados. Entonces, por eso nosotros le llamamos nuestra línea Premium, porque tiene un proceso de fabricación mucho más largo, ya, aunque la calidad siempre es la misma. Esto es cuero, esto también es cuero, pero ese proceso hace la diferencia, ¿verdad? Ok. Entonces, Manuel, conozcamos más de cerca, por ejemplo, los tipos de piedra que las personas pueden encontrar. Perfecto. De hecho, acá les he traído un poco las piedras en bruto. Cuando nosotros trabajamos con piedras naturales, podemos trabajar con piedras rústicas, como las que vemos acá, o con piedras que son ya pulidas, que ya pasaron un proceso de pulido para obtener este acabado. Nosotros solemos utilizar la piedra de esta forma, o ya pulida en su acabado final, como es esta pieza que tenemos acá. De esta forma es extraída de la tierra, que es una piedra en bruto. De hecho, hace poco, estamos lanzando una colección en conjunto con el clúster Moda del Salvador, en donde estamos destacando la piedra de esta forma, en bruto. Estamos sacando una línea de aretes femeninos y collares, que serán lanzados a finales de este mes, en la Semana de la Moda del Salvador. Entonces, son hechas con estos cristales rústicos. Entonces, existen diferentes tipos de minerales, todo va a depender de la zona en la que se encuentre, del país de origen. Entonces, estos, por ejemplo, son citrinos. Estos que tenemos acá son ojos de tigre. Están muy bonitos. Sí, estas son venturinas. Estas que están acá son venturinas. De las que están hechas estas pulseras, podemos encontrar las azules, que son sodalitas, estas que son labradoritas. Y como le comentaba, la forma de cómo identificar que mi piedra sea 100% natural, es eso. El peso, la coloración de la piedra, la forma, las tonalidades. Podemos ver a trasluz cómo ella tiene un brillo especial, porque es un cristal 100% natural. Entonces, de esa forma, nosotros mostramos a nuestros clientes los productos, ¿verdad? Exaltando las características naturales de la piedra para que puedan identificar un producto de calidad. De hecho, no suele pasar. A veces, la persona, cuando recibe el producto, lo toca, ve la calidad de la piedra, sabe notar que es un producto totalmente diferenciado. ¿Y será que los caballeros pueden mandar a realizar una pulsera 100% personalizada, es decir, a su gusto, a su manera? También, también podemos trabajar algo personalizado, algo único, algo diferente. E incluso, en esa parte, nosotros hemos trabajado con algunas empresas salvadoreñas y fuera del país, creándole productos, líneas de productos. Así como esto, si usted, de repente, en su empresa tiene algún lanzamiento, podemos fabricar un producto especial inspirado en su marca, con los colores de su marca, o si usted quiere dar un regalo diferente también. De hecho, hace poco, un cliente compró unos productos que eran para pedida de mano de la novia, entonces, llevaba el anillo y llevaba un par de pulseras especiales, entonces, nosotros tratamos de adaptarnos a eso. Lo que buscamos como marca, aparte de crear un producto de calidad, es hacer sentir bien a nuestros clientes, para nosotros es la parte esencial del por cual estamos acá. Tratamos de que la atención y el producto que nuestro cliente reciba sea 100% de calidad. Así que, si usted tiene alguna idea o quiere un producto especial, con mucho gusto podemos fabricar. Manuel, y con respecto a las de colores, las pulseritas de color. De hecho, eso, como les explicaba, nosotros lanzamos colecciones, esta fue nuestra colección de verano de este año. Ah, ok. Entonces, ya tratamos de utilizar colores más alegres, diferentes, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los puntos que creo que también nos ha ayudado a sobrevivir, porque no nos manejamos solo creando el mismo producto, sino que por temporadas creamos algo totalmente diferente. Vaya, por ejemplo, esta fue nuestra colección anterior. Puede ver que son piedras que no son nada que ver con estas piezas que están acá y lo último que vamos a lanzar es esto. Entonces, esto con esto probablemente no tiene nada que ver. Entonces, es un gusto diferente, es un producto totalmente diferente. Entonces, esa idea de lanzar colecciones nos ayuda a que el cliente pueda siempre estar teniendo un producto diferente de nuestra marca. en sí hay para todos los gustos y con productos 100% de calidad. Si usted quiere conocer más al respecto, no nos cambie. Vamos a una breve pausa comercial. Este accesorio es parte de la línea de hogar que usted también puede encontrar dentro del emprendimiento Manono Accesorios. Así que en ese momento queremos conocer más a profundidad Manuela acerca de esta línea. Sí. Nuestra línea de hogar pues surgió ante la necesidad de diversificarnos como marca, de evolucionar y también porque tengo un gusto especial por esa parte del diseño de interior, de ver bonita la casa, ¿verdad? Entonces, quería como crear un producto que tuviera parte de mi personalidad trabajando siempre con el cuero y poder decorar, ¿verdad? Entonces, me recuerdo que las primeras piezas que hicimos fue para nuestra sala. Entonces, este producto está inspirado siempre en el cuero. Utilizamos textiles y cuero. Este textil es de alta calidad porque tratamos de utilizar textiles que son para tapicería automotriz. Entonces, este tipo de tejido tiene mucha mejor calidad. Es fácil de lavar. Si en su casa se le ensucia, también es fácil de limpiar. Entonces, decidimos crear esta línea de cojines las cuales también lanzamos por temporadas. Tendemos a cambiar las tonalidades, las mezclas. Principalmente, en la época de fin de año, tratamos de sacar una colección de hogar para que las personas aprovechen a transformar sus hogares en Navidad que todo nos inspira esa parte. Entonces, eso nosotros buscamos de tratar de dar un producto diferente. También, en nuestra línea de hogar van a poder encontrar estas piezas que están acá, que estos son para colocar inciensos. Está hecho de cuero también, está hecho a mano, tenemos unos organizadores también, que eso no los trajimos acá, pero aparecen en nuestra tienda en línea, que también son productos para organizar piezas en el hogar, ¿verdad? Entonces, por el momento esas son las piezas que tenemos como hogar y también podemos asesorarlas. Si usted tiene su sala en un color y quiere que nosotros le ayudemos en esa parte, pues nos puede contactar también. Ok, y sobre todo porque ya estamos próximos en el tema del mes de diciembre y queremos poner algo diferente en nuestro hogar, entonces puede ser bonita opción para que desde ya las personas vayan optando en poder tener parte de ese emprendimiento. Con respecto a los llaveros, Manuel, que también es otra opción que las personas pueden buscar e incluso pueden combinar, ¿verdad? Una pulsera y un llavero es excelente para poder regalar. Para regalar, sí, acá tenemos estas piezas que también son parte de nuestra línea de accesorios de cuero, por ejemplo, estos que fueron parte de una colección que lanzamos en tonos azules, él está hecho 100% a mano, está cosido a mano, todo es acero inoxidable, tenemos estos otros que son de cuero, los cuales se pueden grabar y personalizar, se pueden hacer también del color que el cliente desee o con el grabado que el cliente desee. Solo en esta parte de los grabados si principalmente lo hacemos con productos ya de mayores cantidades, personalizados, grabados únicos, casi no hacemos por el tema de logística que se nos complica, pero para alguna actividad, alguna empresa, sí, con mucho gusto podemos realizar este tipo de Exacto, puede tener el nombre de la empresa, para algún aniversario, cualquier actividad de algún emprendimiento lo puede ser. Ahí está apareciendo en pantalla también parte de los productos para que se pueda ver más de cerca y más detallado. Así es, ahí estamos tratando de mostrar cómo combinar los accesorios con las pulseras, mostrando un poco de las billeteras de cuero para que nuestros clientes puedan ver todos los detalles que al ser un negocio digital pues tratamos de mostrarle mucho al cliente esos acabados, esas texturas, los empaques que es una de las cosas que nos gusta mucho mostrar, los acabados de cada una de las piezas, ahí nuestros clientes pueden ver a detalle de qué está elaborada, los acabados que ella tiene, entonces eso tratamos de ver en los videos, de mostrarles a nuestros clientes todo lo que tenemos en accesorios disponibles, ¿verdad? Y que estos productos están en línea, ¿verdad? Se puede realizar la compra de IMA. Sí, correcto. Nosotros ahora por las circunstancias nos hemos vuelto a un negocio digital. Antes de la pandemia sí teníamos puntos de venta físicos y ahí está apareciendo nuestro sitio web, nuestra tienda en línea es esa www.manonoworld.com Ahí usted puede ingresar y hacer la compra online, tenemos un chat disponible para que nuestros clientes puedan contactarnos y en el momento solventar sus dudas de cómo utilizar el sitio web. En la parte superior podemos encontrar el menú de compras donde usted ingresa y puede seleccionar la categoría de producto que desea comprar, ya sea pulsera, productos de cuero, productos para el hogar y otras líneas que también tenemos por ahí. Entonces, estamos incitando a que los clientes nos apoyen en esa parte digital. Sí tenemos un pequeño punto de venta físico actualmente que es en conjunto con el Cluster Moda de Conamipe, como les comentaba, que nos está apoyando. Está ubicado en el Centro Comercial Galería Segundo Nivel. Entonces, ahí nos pueden visitar para encontrar una selección de nuestros productos o ingresar a la tienda en línea y comprarlos. Aquí tratamos de manejar un stock diferente, exclusivo, para incitar a que la gente pueda comprar en línea porque ese es uno de los desafíos que estamos atravesando como marca. Y esta es la tienda en línea para que las personas puedan verificar que sí es la real, ¿verdad? Sí, así es. Porque muchas veces las personas tienen miedo a comprar en línea, ¿verdad? Fíjese que esa es una de las cosas que nosotros queremos destacar que somos una empresa formal como le comentaba, tenemos la garantía de que su producto es 100% de calidad, puede ver que contamos con políticas en donde seguimos un lineamiento. si usted tiene algún problema con su producto nos puede contactar y nosotros vamos a responderle, tenemos la garantía de que el producto es 100% de calidad, entonces ante cualquier problema usted nos puede contactar y nosotros vamos a solventarlo. Ok, entonces que no haya ese miedo, ¿verdad? de poder comprar en línea los productos prácticamente es igual que usted lo compre en físico, ¿verdad? Es la misma garantía y todo. Y la ventaja que tenemos nosotros es que nuestra tienda en línea sí permite que usted haga el pago en efectivo al momento de entregar el producto, cosa que muchas otras tiendas en línea no lo tienen, solo aceptan pagos con tarjeta o adelantados. Nosotros hemos disponibilizado la opción de que usted pueda pagar en efectivo al momento que revisa su paquete, abre el producto, lo ve y lo paga, entonces ya eso es una garantía, ¿verdad? de que no va a ser víctima de alguna estafa, entonces usted lo paga hasta el momento de recibirlo, está disponible esa opción en la tienda en línea, a la hora de finalizar su compra y mete todos sus datos, ahí le va a preguntar si lo quiere pagar contra entrega en efectivo o con tarjeta, que también es muy seguro porque es una plataforma de un banco muy conocido localmente. Ok, y con respecto a los datos no son datos de fuera de este mundo, ¿verdad? No, sino que los generales, ¿verdad? Sí, exacto, son datos como su nombre, su dirección y de hecho en nuestras políticas hay un apartado especial donde dice que los datos que nosotros estamos recopilando son únicas y exclusivamente para enviarle su producto, así que ese dato es una garantía que usted tiene un comprobante de cómo nosotros como marca le estamos diciendo cómo vamos a utilizar sus datos, entonces solo necesitamos su nombre, su número de teléfono para poder contactarle y su dirección para llevarle el producto hasta la puerta de su casa o de su oficina. Ok, entonces datos bastante simples para aquellos que necesiten adquirir los diferentes accesorios a través de la tienda en línea, ¿verdad? Con respecto al proceso, Manuel, ¿en cuánto tiempo más o menos está un trabajo o de una pulsera? Vaya, por ejemplo, cuando vamos a elaborar un producto pues es un proceso muy variado, ahí estamos viendo en las imágenes como le comentaba que somos mucho de prueba y de error, ver qué es lo que combina, hay piezas que nos pueden llevar hasta una semana en elaborarlas, hay procesos que son bastante complicados, por ejemplo, ahí está saliendo un poco de lo que es la línea que les comentaba de rústica, pulimos las piedras, entonces es un proceso bastante arduo, no es fácil elaborar una pieza, a veces nos hemos tardado un día completo en crear un par de aritos hasta conseguir las dimensiones que queremos, el tamaño adecuado, sufrimos accidentes también, ya, porque no es un trabajo fácil, entonces puede haber un largo proceso, así como nuestra última colección que está hecha con sobrantes de cuero, para hacer una pulsera de esas podemos tardarnos una o dos horas porque hay que ir cortando cada pedacito, abriéndole el hoyo del centro, ya, entonces no es un trabajo fácil, es un trabajo que su valor está radicado en el proceso, en lo artesanal, en lo hecho a mano. Sí, y eso que, con respecto a lo que menciona Manuel, que las de cuero se llevan dos, tres horas, pero porque ya hay experiencia, ¿verdad? Ha sido nueve años que no han sido nada fácil, pero desde un inicio me imagino yo que era diferente. Ok, entonces ahí está parte de ese trabajo que ustedes, también es importante conocer, ¿verdad? Que no solamente, como decíamos al inicio de la entrevista, pueda conocer los productos, sino que también qué es lo que está detrás de ello. Para solicitarlas, diferentes prendas que en esta mañana hemos mostrado, existen redes sociales y número de teléfono, pero lo vamos a conocer después de esta breve pausa comercial. No sin antes invitarles a que ustedes puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente con la farmacia La Buena, llamándonos o escribiéndonos a través del número veintiséis cero nueve noventa cero cero. Ya estamos casi, casi por terminar, pero si a usted le llamó la atención más de alguno de los accesorios que hemos mostrado en esta mañana, pues en ese momento Manuel nos va a dar a conocer datos importantes para los interesados. Así que adelante, Manuel. Ok, para poder comprar nuestros productos queremos invitarlos a que ingresen a www.manonoworld.com donde van a poder realizar su compra totalmente fácil, rápido. usted recibe usted recibe su producto de veinticuatro a cuarenta y ocho horas hábiles en cualquier parte de El Salvador, no importa si está en San Salvador, La Unión, Chalatenango, usted va a recibir el producto hasta la puerta de su casa u oficina en máximo cuarenta y ocho horas hábiles. Puede contactarnos a través del chat que aparece en el sitio web, ahí puede contactarnos, allá donde dice iniciar chat nos puede escribir, también están nuestras redes sociales para que pueda contactarnos en mensaje privado y ahí podemos hablar un poco de sus pedidos, si usted ya lo hizo, si no le ha llegado aún, alguna duda, si usted quiere como saber qué regalar, también nos puede escribir, así que nosotros súper contentos de poder estar en contacto con nuestros clientes. ¿Redes sociales e Instagram? Así es, puede encontrarnos en Facebook como Manono World, en Instagram también, en TikTok que ahora está muy popular, también nos puede encontrar y solamente como Manono World, también tenemos un punto de venta físico, puede encontrarnos en la tienda Esmoda, ubicada en Centro Comercial Galería, segundo nivel, justamente frente al elevador, ahí puede encontrar no solamente productos de nuestra marca, sino que de un grupo de artesanos y diseñadores 100% salvadoreños que estamos exhibiendo nuestros productos. ¿Y los días de atención, Manuel? Puede visitarnos de lunes a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche y todos los emprendedores y diseñadores salvadoreños vamos a estar felices de que puedan visitarnos para conocer nuestros productos. Bueno, datos muy importantes, si se nos ha quedado algo pues no olviden seguir las redes sociales de Manono Accesorios, ¿verdad? o si no la página o la tienda en línea, ¿verdad? Que se le hace más práctico a usted para poder adquirir estos accesorios. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por habernos acompañado. No, Ana, muchas gracias por la oportunidad, creo que estos espacios son muy importantes para mostrar nuestro trabajo y demostrar que como salvadoreños tenemos talento, hay oportunidades, debemos de luchar por nuestros sueños y nunca, nunca desistir. Así que muchas gracias por el espacio y la oportunidad. De nada, ha sido un gusto Manuel compartir contigo y también con ustedes, así que ya sabes, si usted quiere regalar algo diferente y muy único pues puede visitar a Manono Accesorios. De esa manera hemos finalizado. un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.